¿Qué tal? ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Excelente fin de semana. Pues vamos a empezar con mi juego favorito de estos tiempos, Selection of Empire. El 2, el Conqueros, para ser más exactos, y pues vamos a iniciar esta partidita, ¿no? Vamos a jugar contra el sistema en una dificultad difícil y en un mapa, pues, de sus dimensiones, ¿no? Tres jugadores y de tierra. Dificultad, pues ya les dije, población 250, y pues, ¿qué más esperamos, no? Vamos a empezar. Si se fijan, un poco lento, pero ahí vamos, ¿no? Uy, papá, todas las ovejitas aquí juntas, qué bueno. Vamos a sacar aquí a nuestro primer. A nuestro primer chivito. Todavía soy muy noob jugando este juego. No vayan a creer que vengo a presumir nada. Lo conozco desde chico, pero no sabía que se hacían competencias, y cuando lo descubrí, dije, pues, muy bien, vamos a darle, ya que... Y creo que empecé mejor que la grabación anterior. Ya les dije que ahí me la hicieron. Valió madre todo. No se grabó porque estaba en una resolución alta, y este capturador de pantalla que tengo no graba juegos en 2D, pero graba perfectamente las ventanas. Entonces dije, pues, si en una resolución baja lo puedo tener en pantalla, en ventana, perdón, pues lo puedo capturar. Y así resolví el problema. Señores y señoras, este problema de la captura del Age of Empires 2, Tecum Karros. Vamos a seguir buscando aquí. Hay que darle unas vueltas al mapa. Seguimos normal, acercando a las ovejitas. Vamos a construir lo que es debido. Vamos a seguir haciendo aldeanos. Eso no se nos debe de pasar. Ya encontramos a nuestro primer cerdito. Si se fijan en puntajes, vamos exactamente iguales. Me fue mejor, me fue mejor en la partida anterior. Fue muy estresante mi derrota. Hay que seguir buscando a los chivitos porque nos vamos a quedar sin chivos. Y lo bueno de hacer tres casitas al principio es que ya no te quedas encasado. Puedes hacer a tus aldeanos con toda la libertad hasta pasar de era. Vamos a seguir haciendo esto. Ya tenemos que ir por nuestro primer cerdito. Lo vi por este lado. Si se fijan todavía me falta, me falta mucha práctica, pero ahí vamos. Vamos, 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 vamos. Uf, de la que me salvé. Muy bien, creo que no salió tan mal como podemos haber pensado. Bueno, ¿dónde están los arbustos, 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 arbustos. Si se fijan todavía soy muy malo, pero vamos a buscar las demás ovejitas. Ya encontré al otro cerdo. Aquí el centro urbano ya me está diciendo que qué onda. Después de 128 hay que ir a cazar al otro. Para que se sincronice todo, ¿no? Acá muy bien. Vamos a seguir sacando, no me deja. Aquí el cerrito se queda con cuatro. Y que la aldeanita se lo termine. Vamos a sacar a este de aquí. Acá tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Todavía no podemos pasar. Vamos a seguir haciendo en la frutita. Y faltan los de la madera, no es cierto. Otros cuatro en madera. Porque si no vamos a llegar con muy pocos recursos. Aquí está mi otro oro. Está muy bien. Está en perfecta posición. Rápidamente vamos a hacer esto. Rápidamente vamos a hacer esto. Muy bien, nuestro último aldeano. Si se fijan, llevamos diez minutos de partida. Ya vamos a pasar de era. Entonces está perfecto. Está perfectísima la sincronización. No está tan perfecto como para jugar contra un pro, pero todo esto va saliendo. Hay que siempre microgestionar todo. Que los aldeanos no caminen mucho. Que no destruyan muy fácil a tus unidades. Hay que sacarles el máximo provecho. Y pues vamos a ver. En esta resolución me cuesta muchísimo trabajo jugar. Me quedó una ovejita, ni modo. Vamos a andar para acá. Creo que ya pasaron de edad. Se me adelantaron. Y me van alcanzando por doscientos puntos casi. Esto de quedarse quieto es muy malo, pero pues es una partida de práctica. Y ya sabemos todos que no estoy mucho a la altura, pero con que me guste este juego me basta para disfrutar un ratito con él. Para aquí trolearlos un rato con mis malas jugadas. Esa granja ya no la debí de haber puesto, ni modo. Lo pensé demasiado tarde. Vamos, vamos, vamos. Come on. Según yo había cuatro en la madera, ¿no? Al parecer no. Y vamos a seguir haciendo estos aldeanitos. Ya subió un poquito el puntaje. Y tenemos que sacar más comida, más, más, más comida. Hay que matarnos al chivito. Cuando vean que ya está muy lejos el edificio de la madera, vuelvanlo a hacer. No debe de quedar muy retirado. Vamos a robarnos unas ovejitas. Vamos a trolear un poco a la computadora. Después, de todos modos, no creo que se sienta. Y aquí ya le encontré su primer orito. Muy bien, muy bien. Vamos, vamos a planear algo por acá. La verdad es que en el Age of Empires hay que expandirse mucho. Nunca hay que dejar de hacer monos como yo ahorita. Y recuerden hacer la tecnología cuando se lo piden. Este tema. Tengo mucho alimento y muy poca madera. Mi aldeana llegó sana y salva. Vamos a recuperar a los de la madera porque si no me va a tocar algo muy grave en el desequilibrio. Muchos me preguntarán, oye, ¿por qué no dejas granjas aquí, no? Reconstruidas. Pero es que los recursos los tengo al ras. Entonces no es nada, 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 pero... Pero nada recomendable hacer eso. Porque se te van a acabar los recursos y van a estar aquí encerrados adentro. Y no vas a poder recuperar nada. Entonces los tengo muy al ras, muy en equilibrio. Yo estoy acostumbrado a llevarme de todos los tipos de militares que me encuentro, pero pues ya ustedes ya me dirán qué onda con esa estrategia. Es que los empiezo a repartir, entonces... Dicen que no tengo suficiente. No sé de qué hablan. No sé de qué hablan. Ahorita tengo que estar en una cuestión muy agresiva porque no se van a atentar el corazón conmigo. Me van a querer deshacer. Totalmente, totalmente. Entonces... Hay que empezar a defendernos un poquito. Vamos a cerrar. Malísima noticia. Se me acaba de morir mi aldeana. Vas a tener que ir, hermano. Ni modo. Vamos a ver qué les puedo raytear porque si no me van a comer vivo. Al minuto 26 pasamos de era. Vamos a regresarnos porque creo que sí, sí está, va a estar muy, muy en chino esto. Mierda, creo que ya iba a valer, madre. Son espadachines. ¿Qué tengo que usar para los espadachines? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que usar para las sombras? Muy bien, muy bien, se está armando la bronca aquí, creo que necesitamos más gente en el oro. Vamos, vamos, come on, come on. Vamos, vamos, come on. Entonces creo que vamos a empezar. Creo que mi juego es pésimo. Por mucho que ustedes me quieran consolar y digan, ah, si juegas bien, creo que es muy malo. Está grabando, sí. Llevo aquí mucho tiempo, entonces no sé ni siquiera si sigue grabando esta cosa. Y vamos a sacar unidades porque como estoy viendo me va a ir muy mal. Aquí ya están los verdes, ya están adentro y ni siquiera me había dado cuenta. A lo mejor me están sacando recursos. Muy bien, muy bien. Vamos a sacar las tecnologías para que nuestra gente se haga más guarra. No olviden nunca de mover su tecnología porque se puede poner horrible esto. Y ya si quieres yo lo entiendo, lo último. Nada más déjame la mano y la mano y la mano y la mano. Porque necesito que defiendan aquí adentro. Nunca se olviden de su economía. Hay que seguir sacando monos. Yo no soy quien para darles consejos, pero en serio, en serio, en serio. A mí se me está yendo la olla. Ya no he subido de puntuación porque no dejé de sacar monos. Y eso no se debe de hacer. Ahorita van a llegar y me van a poner una refollada. Pero en serio, en serio, en serio. Es que me están llegando guerrilla. Entonces creo que va a sacar pura guerrilla porque me está llegando pura guerrilla. Creo que estoy muy ignorante por este lado del mapa. Voy a investigar con una oveja. Recuerden que tengo control mental sobre las ovejas. Y las puedo controlar, ¿no? En serio, en serio, en serio. Tengo control mental sobre ellas. Entonces, si yo las puedo mover a las ovejas, así como están viendo ahora. No es ningún chiste, no estoy bromeando. Para los que piensen que es cotorreo. Nada de eso. Esto es real, no fake. Yo controlo a las ovejas. Si se fijan, ahí viene. Lo que ya nos quedamos cortos. Nos quedamos cortos, muy, muy cortos. Con las granjitas. Hay que seguirlas sacando. Dicen que no hay casas. No sé de qué están hablando. Si yo soy muy casero. Con el control 1 podemos seleccionar a las unidades. Esta ovejita es la más pro de aquí. Entonces, con el control y con los números podemos controlar esto de las unidades. Y pues, nos va a ir muy bien. Ya verán. Si le ponen en una posición de mantener terreno, van a estar atacando sin moverse de ahí. Aquí como ven, ya. Ya maté al espía que estaba ahí sondeando mi lugar. Y necesito, en realidad lo que necesito es checar todo esto, ¿no? Porque se me pueden meter por cualquier lado. Pues, necesito que estén al full. Al full de sus capacidades y necesito generar guerrilla al full también. Creo que acá ya... Ya hay gente sin que hacer. Esto no lo deben de hacer. No deben de caminar tanto. Hay que actualizar las maderas. Ya saben, hay que sacar a las milicias. Y hay que agruparlas. Aquí ya me hacen falta casitas. Siempre todo tu terreno tiene que estar vigilado. Eso es importantísimo. No debes de dejar que se te metan. Recuerden que tenemos 150 de espacio. Entonces, ustedes no escatimen en aldeanos. Tenemos que llegar a los ciento y tantos. Entonces, no importa, no importa. Ustedes saquen esos aldeanos. Saquen esas poblaciones. Ya no podemos pasar de era. Necesitamos construir los edificios. Entonces, vamos a armarlos. La gente se va a armarlos. Entonces, vamos a armarlos. Entonces, vamos a armarlos. Vamos a armarlos. Vamos a armarlos. el chiste de aquí es que las unidades estén preparadas y listas para la acción vamos a hacer esto un poquito un poquito amplio contra la computadora es un poquito aburrido jugar porque si se fijan prácticamente no me atacan, no me han atacado y eso que son más fuertes que yo creo que les voy a tener que ir a raitear algo porque ahí me falló pero es algo es algo similar es algo parecido entonces vamos todo mi ejército se disipó vamos a seguir sacando estos estos encabronados estoy en medio de dos guerras no me había fijado estoy en medio de dos enfrentamientos está fatal esto a veces te concentras tanto en la guerra que se te olvidan tus propios recursos pero eso no debe pasar alimento insuficiente es a lo que nos referimos todo el tiempo muy bien muy bien creo que el verde ya no no tiene nada que hacer y con la unidades que me está mandando pues no mucho menos hay que raitearle a sus aldeanos la guía es muy fácil practicar con ella porque prácticamente no hace nada si se fijan mi imperio está a salvo solo fue más que nada un video de como se puede decir pues si no para checar los puntos débiles aquí ya me dejó pasar me dejó pasar pero yo no lo logré fíjense que me están atacando y pues tengo que soportar aquí el chiste es aguantar y sacar en cantidades bestiales no no me está sirviendo mucho esta técnica porque como estamos viendo tiene elefantes lo que ahorita se me ocurriría hacer es traerme a unos aldeanos y sacar más arquerías así así lo puedo contrarrestar con los con los elefantes ups 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 muy bien parece que se quieren defender entonces ese es nuestro aldeano proveedor de hogares él es el que nos da la conciliación para los hogares esta partida es muy difícil porque por el simple hecho de de que me le tengo que meter a los dos por entre las patas pero no se no se no se me no se me acongojen que esto todavía tiene una solución una solución muy práctica muy adecuada y son estas preciosidades que se llaman castillos vamos a mandar a proteger toda esta parte con nuestros monos porque pues ese castillo debe sobrevivir debe debe de sobrevivir es un requisito ese castillo que esté ahí entonces vamos a defender muy 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 bien esta parte a estos monitos los podemos dejar en en lugares altos y decirles que no se muevan de ahí así van a van a proteger tengo la balística que no la he activado pero hay que hacerlo aquí está la balística es para todos los objetos que se lanzan vamos por nuestro cuarto centro urbano con esto ya nadie te tumba y pues vamos a proteger muy bien a nuestras unidades porque no son gratis y pues así es como se hace aquí aquí el tema de los castillos es que hay que hay que sacar los bravucones no pero para sacar los bravucos hay que pasar de edad y parece que tener una economía muy muy firme recuerden actualizar las madererías es muy esencial porque se van a quedar sin madera si se fijan yo estoy fluctuando en en el tema de la madera estoy fluctuando bastante y en el del oro hay que hay que recuperar ese oro ya valió madre todas mis tropas dispersas por todos lados eso debe ser malo lo que quiero es pasar a la edad imperial ya para ya para darles en su madre a esos a esos dos llevamos una hora de grabación esta camarita sí que graba ya para que lleve una hora ya es bastante y pues ya creo que creo que nada más nada más vamos a ir a a darle a uno vamos a darle papaya a uno ya los demás ya no a ver aldeanos que hacen ustedes por la vida necesitamos piedra necesitamos mucha piedra vamos a ver vamos a ver todavía me faltan aldeanos si se fijan apenas tengo 127 contando con el ejército entonces debo tener muy pocos aldeanos y hay que hay que sacarlos y no lo tengo no lo tengo señores no importa vamos a sacarlo tenemos centros urbanos para eso justamente para eso es tener centros urbanos para que puedas sacar aldeanos simultáneamente y tengas tu recurso al full que salga ese aldeano y vamos a mandar a uno para acá y vamos a sacar a otro aquí está nuestro caballito todavía cuidando todo todo perfecto todo bonito vamos a vamos a empezar a hacer este desastre oro insuficiente denme oro señores señores del mal nos van a empezar a atacar porque les vamos a destruir sus castillitos vamos a sacar una cantidad bestial de estos monstruos por favor por favor ups creo que ya ya valió madre esto recuerden nunca abandonar su su economía vámonos 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 hay que mover a las tropas hay que sacar más monos de aquí mierda que no se gasten los recursos por favor que no se gasten los recursos nos están dando una atropellada eterna no como que no tengo piedra hay que hay que sacar piedra comprar comprar ahí está vámonos mierda 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 llegaron llegaron nuestros salvadores muy bien muy bien creo que hemos balanceado esto hemos balanceado esto los castillos son de suma importancia si se dan si se dan cuenta son muy importantes también mover a todos tus monos es muy importante porque te van a dar una atropellada de aquellas una 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 pelea tremenda me acabo de dar cuenta que los rojos están mucho más preparados que los que los verdes entonces vamos a echarles un poco de carrilla no me van a atacar por agua ya voy a mover estas unidades no me van a atacar por agua entonces no hay problema prácticamente esto los voy a dejar aquí nada más para que cuiden para que cuiden aquí a las a las catapultas ¿no? ¿cómo se llaman? yo les digo brabucos pero ¿ustedes cómo les llaman? yo no sé se llama lanzapiedras en algún juego les llamaban brabucos creo que tengo que investigar pero miren con tres con tres que se armen ya la hicieron cuestan cuestan muy baratos y puedes dejar a tu a tu enemigo ahí ¿no? comiendo papitas y así siembran el terror mis amigos sin problema nada más háganse una economía estable que pueda mantener al ejército que hagan aquí este me sigue atacando no nos sirve de nada en realidad no nos sirve de nada seguir allá tirando piedras también siempre hay que saber qué hacer y qué no hacer porque puedes desperdiciar tu ejército en en nada ¿no? prácticamente por ejemplo no hagas esto aquí ya me están atacando y yo todavía no estoy preparado aquí vienen mis mis toda mi caballería vamos a ponerla a marchar de aquí no van a pasar estoy estoy hasta el full en tecnología ah no es cierto soy un mentiroso no no me crean me acabo de dar cuenta que no pero suficiente suficiente para para destruir al enemigo ni siquiera tenía hecha la tecnología de vámonos 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 creo que me alcanzaron a dar acércate más acércate más necesito que te acerque más catapultita porque quiero tener potencia de fuego estas catapultas vean bien en donde las ponen tienen mucha potencia de fuego y la verdad es que pueden alcanzar objetivos tremendos tremendos como que pues como un castillo que me acabo de encontrar vamos a dejar a las otras dos haciendo su trabajo porque pues en realidad están limpiando de edificios y estas dos vamos a llevárnoslas a que destruyan este castillo que me está molestando me está molestando bastante no 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 Muy bien, para poder destruir esas catapultas hay que micrear bien esto, yo no lo hago muy bien. Igual estos dos ya me los repente con papitas, es la IA entonces no tengo nada que presumir, pero pues ya, ya nos aventamos una partidita, todo perfecto, todo muy bonito, vamos a reitear como Dios manda. Órale, órale mis jóvenes, mis jóvenes caballeros, destruyan, hagan de las suyas, vamos a mandar a los, vamos a mandar a los, como se llaman estos cuates. Entonces, ya no me acuerdo, ya no me acuerdo, pero vamos, vamos a ello. Bueno, creo que, creo que es todo por hoy gente, excelente, excelente video, me encantó estar aquí con ustedes, ya saben, hay que, hay que seguirle dando y pues que, de que nos podemos quejar, ¿no? Que la gasolina, ah sí, lo teníamos merecido, si no me creamos bien, todo lo teníamos merecido, todo, todo lo teníamos merecido, todo por no me crear bien. Así que, aquí terminamos, ya saben, si se quieren aventar una partida conmigo, pues nos unimos en el bubble, sin problema, sin problema, sin problema, y pues, ¿qué más, no? ¿Qué más hay que decir? Este, este juego sigue con vida, para los que pensaban lo contrario, sigue, sigue con vida este hermoso juego, todo, todo está bien, nadie, nadie se fue, nada se acabó, solamente se pausó la vida y llegó, ¿no? Bueno, como no, como no, destruirle este castillito, un castillito más, un castillito más. Un castillito más, y así se acaba la partida, con nuestros aldeanos caminando hasta el fin de los tiempos para conseguir madera. Esas cuestiones, pues, ya no las actualizamos, porque obviamente ya la partida está ganada, tenemos todo el dinero del mundo, y todos estos, pues, los podemos, los podemos matar, podemos hacer genocidios, así, así podemos tener más ejército, pero, pues, todo, todo involucrado a un sistema que ya habíamos creado, ¿no?, que alguien sacude su mente. Pues, hasta aquí esto, señores, ganamos la partida. Mierda, 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 no le bajé nada a la catapulta, según yo le iba a bajar algo. Mierda, 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 mier Gracias.